Tengo Vamos a probar con el rifle otra vez Que es más rápido y... Le quito menos pero le enchufo más balas Venga, va Vamos a ir No puedo estar apuntando a estos bichos Y que estén las explosiones A ver, fuera, fuera Fuera explosión Corro para allá Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, crack, vamos, crack ¿Dónde estás un secuacés? Vale Venga, hombre En la boca Si ataco y me explota al lado Complicado Vamos a ir a por Un momento Desinfectarme Desinfectarme A ver Pómate la poción Pómate la poción Siga andando Pómate la poción Vale, vale, vale Está buena, recarga Vale, ha salido al fondo Venga, venga, venga Vamos, vamos, vamos ¿Dónde estás, crack? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Te he visto, te he visto, te he visto Te ha llevado una Te ha llevado una y lo sabe Dos, dos Tenemos dos Vamos por tres Tres, tres Que me da cuatro Que me da cinco Que me da seis Que me da siete Ahora Vamos Vamos Vamos, vamos Vamos Recarga, recarga, recarga Recarga Vamos, vamos 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 Adrenalina 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 En la boca Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos que me la llevo todo, niño Lo tenemos calentito Oiga Madre mía Tan calentito Que no me des ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Ya? ¡Vamos!